Música A los bosques yo me interno, a echar mis penas llorando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Ay como quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Música A los bosques yo me interno, a echar mis penas llorando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Ay como quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Pero olvidarte jamás, jamás